Amigo, Él ha sabido, y en los cielos de los dos viviendo, Amigo, a los desfallecidos, irán o regrinar a los muertos, Amigo, yo soy el alcón real, Posado en el brazo, en todo poderoso, En su cielo, las alas caídas, en todo poderoso, Medidas, y ayudo a desgotar el vuelo.